Música 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 Esta niña que está a mi lado, señora Chabeli, es de la escuela de loso. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que se vaya para los velatas! ¡O ni nada le cuidas en la cosa! ¡Donde se vaya esa cosa! Acabate el rollo, no me arruma Acabate el corazón, no me arruma Acabate el corazón, no me arruma Acabate el corazón, no me arruma No te voy a ir a la mano, pero te voy a ir a la mano. Porque no sufrirás. Porque no sufrirás. No se hay en la mano. Porque no sufrirás. 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 ¡Bajitos que venidas! ¡Gracias! ¡Bajitos que venidas! ¡Bajitos que venidas! ¡Satamada, cantita! ¡Oye, qué tristeza! ¡No te senta yo a tu corazón! ¡Bajitos que venidas! ¡Para todos los amantes corribles! ¡No te senta yo a tu corazón! Hoy, yo me despido ¡Oye! Hoy, tú nos amas ¡Me oí tranquilo! Pero, te voy tranquilo ¡Por qué sufrirás! ¡Por qué sufrirás! ¡Por qué tú sufrirás! ¡Sanamada, no sufrirás! ¡Sufirás! ¡Sufirás! ¡Por qué tú sufrirás! ¡Y la paz va a bailar! ¡Por qué tú no caballar! ¡No voy a bailar! ¡No voy a bailar! ¡Por qué tú no caballar, no sufrirás!